Ok, tuvimos un pequeño percance Se me pausó el video No sé por qué De pedo que lo pude salvar y no lo perdimos Pero bueno, vamos a continuar Acá también había un objeto Acá hay que caminar muy así por el borde Alma de héroe, creo que ese es el alma más potente que hay Ahora llegamos a la tercera hoguera Oh, ese humo Ese es el peor Bastante inofensivo Bueno, acá tenemos Esta Felicia la valiente Esta es A ver Fua, me hizo mierda La mitad de los añillos me dejó Ay, esta partecita está heavy No, pará, vamos a ser diferente Pará, pará, pará Que me la van a matar la minita Y no tiene la culpa ¿Qué haces? ¿Qué haces? A algún lado tengo que tener un arco Vamos a ver si está embuido de electricidad No tengo muchas A ver, ahí A ver, ahí Muy bien Muy bien Un maguito menos No veo a otra, ¿no? A ver si vamos a matar a estos Pasa que estos se están cubriendo Bueno Bueno, vamos a la guerra Muchachos Listo, pará, que voy a matar ahorita Para pronto Que vas a cubrir ¿Qué pasó con el otro? ¿Que me lo mataron? Mira que me lo mataron Algo achi Vi un cartel Pero pensé que había sido De esta De esta Ahí está, muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Si O me la mataron o se cayó Para mí que se cayó Porque se la aguanta Felicia La gemela de hierro ¿Qué pasó con el otro? ¿Estos aparecieron recién? Me pareció que no estaba Bueno Esto es por acá Más a Dalma de cristal dirigido Acá vamos a hacer un pequeño Ah no No vamos a hacer nada La playa color Y primero que me mató El zapito Acá está Acá está una de las hermanas Esta es la que rescatamos A ver Y ninguna señal Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos el zapito Tenemos que pegarle En la cara Cuando tiene la cara Descubierta Es donde le vamos a pegar Siempre Nos quedamos ahí pegaditos Para que haga siempre El mismo ataque Ahí está Ahí está Ahí nos dio la llave El incrustado Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a venir acá Por este costadito Acá creo que había 30 flechas Me parece Frecha mágica Nada que Ah le pegué También a ver Acá tenemos otra boquera Bueno 30 horas Para que se pare Ahora el chabón El tema es que bueno Acá tengo que estar En forma hueca Bueno Vamos a tirarnos Así les muestro Así les muestro Del otro lado Ah Porque hay un cofre Hay un par de cositas Del otro lado también Si no la puerta No la podemos abrir Si estamos en modo hueco Ahí está Agarramos esto Ahora sí Abrimos la puertita Si venimos En forma humana Les va a decir Que no se puede abrir Este lo esquivamos No es necesario Matarlos Acá tenemos Vamos al tiromántico Guarda Tenés cuidado Derecho al pis El espaldazo De subida Y este Es el santuario Donde nos podemos Hacer Humanos Pero bueno Todavía tengo que rescatar A las otras hermanas Tengo que sacarme Las efiges Del inventario Mirá otro piromán Wow Bien bitch Bueno Obviamente Estos en la versión Original No están Esos dos pirománticos Esta rena La que nos atacó Nos invadió Como NPC En ¿Cómo se llama? Puta madre Ah Casi que lo tiro Rena la despiadada La que nos invadió Como NPC En La arboleda El cazador ¿Dónde estaba el cofre? Acá Acá ¿No? Acá No sabía que había un cofre Mata hombres Y... No sé si acá había algo Ah Mirá No sé si acá había otro Esto no me acordaba Ascua de la adversidad Bueno Ahora ya no es necesario Caminar hasta allá Si no nos tomamos Un huesito de regreso Y listo Y listo Y listo Y listo Ahora sí podemos volver A nuestra forma humana Vamos a consumir El alma Un huesito de regreso Un huesito de regreso Bueno, vamos a subir el nivel Ah, tenemos fragmentos de frasco, claro Bueno, vamos a mandarle un poquito más a peso Para tener un poquito más de diferencia Ah, sin motivo, nos vamos a mandar la fuerza Mejoramos el frasco Y listo, ¿por qué quemar? Listo, no tenemos nada, viajar Bueno Y ya está Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos a la cripta de los no muertos Y ya estamos a un paso de llegar a Vendrick Salimos por acá Muy amablemente Hola Ah, no se puede que esto es nuevo Bye bye Muy bien, acá nos vuelve a hablar Aldia O Aldia Boom Boom bueno gente vamos a dejar el capítulo hasta acá ya estamos en la cripta de los no muertos cada vez falta menos así que bueno, espero que les haya gustado el video, en el próximo video ya seguramente vamos a ver a Vendrick y ya nos vamos a ir hacia el torreón de Aldia, nos vamos a dirigir así que bueno, espero que les haya gustado el video nos vemos en la próxima, chau chau